Hola, después de entrevistar a Markel Vergara y a Itolo Precarte, dos tíos muy majos, tengo la suerte, por fin, de entrevistar a alguien que es agradable a la vista. Para eso he venido a Videvieta, para charlar con Eli Pinedo, jugadora del balonmano Vera Vera. ¿Qué es, Eli? ¿Qué es, Eli? ¿Qué es lo más? Un dos. Bueno, Eli, como sabes, yo hago reportajes para un programa de fútbol, en Telenosti me dicen que tengo que hacer preguntas sobre fútbol, vamos a zanjar este asunto enseguida. ¿Sabes qué es un maracanazo? No. No. Vale. Uruguay le ganó a Brasil en el 42 o por ahí, en su propio estadio, la final de la Copa del Mundo. Eliminasteis a Brasil en el Mundial y entrasteis a semifinales. Y hay una acción que quiero ver contigo y analizar contigo, que tú tuviste mucho que ver. Falta un minuto, no, menos de, faltan 30 segundos, ataca Brasil, robáis, te la dan, vais a empate, y metes ese golazo. Bueno, bien, ahora, ¿por qué se gesta a esa jugadora? ¿Qué quiere decir? Pues no sé, o sea, es que no, era tanta tensión y tanta adrenalina en ese momento que no estaba fuera de sí, pero bueno, ella me da un golpe muy duro, que por suerte caigo bien, y cuando yo me quedo girada hacia mi portería en el suelo, la veo a ella que se está quejando en el suelo, entonces mi relación fue ir a cuatro patas donde ella y nada, para tomar un café el día siguiente. O sea, que tienes genio, ¿no? Así que tienes genio. Bastante tengo, así, eso que sí. Aparte de eso, ahora estáis compitiendo por la liga, pero ganasteis la Copa hace poco. Os siguió mucha gente esa noche, os esperó mucha gente, muchos periodistas. Muy poquitos, periodistas ninguno. Periodistas, ¿acreditaos? No acreditas alguno, acreditas ninguno. Martito y Totelo Nosti, un periodista ya, bueno, que como soy yo, pues yo las esperé a las 3 y media de la mañana en el Bebop y bueno, lo celebramos juntos, por si acaso. Sé que estás en listas de mujeres más sexys del año en España y más allá. ¿Cómo lo llevas? Pues mal. ¿Por? Pues porque no es ni medio normal que me metan a mí en un sitio de esos, o sea... Están metido en un top 15 y a mí realmente me parece bastante injusto, deberías estar en el top 5 L, creo yo. Se meten contigo en la afición contraria llamándote Miss Euskadi, ¿puede ser? Tú sabes demasiado, eso no lo ponen las redes, ¿eh? ¿Es verdad? Bueno, en un partido que jugamos en Bilbao, soy muy protestona con los árbitros, tengo muy mala leche y protesté al árbitro y escuché desde la grada Miss Euskadi deja de protestar algo así, ha grito pelado y bueno, en fin, no me giré siquiera porque no quería entrar a juego ni... Pero me dio mucha vergüenza. Y ahora tus compañeras te vacilan con eso. Te vacilan con eso. Eli, quiero hacer un concurso contigo, una apuesta. Como en el 1-2-3, tú empiezas a decir futbolistas de la Real porque sé que no conoces muchos y yo jugadores del Vera Vera para que veas que he venido muy informado. Vale. Empiezas tú. Griezmann. Eli Pinedo. Xavi Prieto. Darly Zogpi. Zurutuza. Libia Altuna. De la Bella. Machal Ensear Solo. Bela. Yamilei Rodríguez. Illa Ramendi. Illa Rubio. Hay uno que sí... Martínez, Iker Martínez. Eh, error. Iñigo Martínez. ¡Mierda! No, no, pero ya está. ¿Cómo es? Ya has fallado, has fallado, porque no sé si en la apuesta he dicho que era un pincho y un mosto. Era un acenado, era un acenado. Bueno, te invitaré yo porque soy un caballero. Que no parezca montado, Eli. Hombre, hombre, Darly, la portera. Mira qué sorpresa. Hola, Darly. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, Darly es la portera del Vera Vera, una de las mejores porteras del mundo, brasileña, de Río Janeiro. Darly, las que Eli o yo en Río Janeiro. En serio. Está súper bien. Muy bien. Me echarás de menos aquello. Mucho, muchísimo. Lo he hecho yo, lo he hecho yo. De hecho, te voy a cantar un trozo de canción de un grupo que sé que te gusta, que es Rebela Sao. A mí también me gusta, que dice... Ninguén sabe a magua que trago, no peito que me vea en su hija. De ese jeito, en sí que sabe, da miña soledad. El que me usando me ayuda en la vida, mi agopa y pasando es quiesida. Voy viviendo esta vida, do jeito que me levá. Maravilla. Tenía ganas de hablar con una brasileña. Maravilla, sí señor. Muy bien, ¿eh? Darly, quiero hacerle una apuesta a Eli jugando a balomano y nos gustaría que nos ayudaras poniéndote de portera. Vale. Bueno, pues nos vamos a vestir Eli y yo y nos esperas un rato, ¿vale? Vale, claro. Vale, vamos a vestirnos. Bueno, chicas. Os explico, os explico el juego. Eli, la apuesta es esta. Me haces tres ataques y yo te hago tres ataques a ti. Y Darly, tú haz lo que puedas. Intentaré no tirar a la cara. Te mato. Vale. Vale, 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 vale. Venga. Empiezas tú. Oye, ¿qué guarrada es esta? ¿Por qué se pega en la mano? Porque nos echamos pega para que se adapte bien el balón, para coger el balón así con una mano y… Vale, vale. ¿Has calentado bien? Sí, sí, sí. Sí. Va, Darly. Si te parece, mira, me la pasas y yo te encaro. ¿Y qué? Vale. ¿De dónde? Cuando yo te ataque tienes que dar un pasito adelante. Si no, si me meto en el área es penalti. Sí, ya sé, ya sé. ¿No me he leído las reglas o qué? Ahí va. Penalti es tuyo, sí. ¿Penalti es tuyo? Dámela. No puedo más, tío. Yo así no puedo atacar, tío. Vale, va, va, demuéstralo de la guerrera olímpica. Cero de dos. Una me queda, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué? Gol. Pisando. Gol o no, Darly. Ahora que voy a atacar, yo tengo un ídolo en el balomano, que es Ivano Balic. El mago. Darly, ¿qué te tapo? ¿El largo o el corto? No, no, eso todavía no es ataque, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Eso es uno? ¡Epa! ¡Vaya, tía! ¡Ay, Darly, no hace falta mucha defensa! Le dejo que tire, se lo fueras. ¡Una pie! ¡La última! ¡Vaya, eso es falta! Falta, saca otra vez. Hombre, no te voy a dejar entrar. Vamos, lo que hace Ivano Balic. Va, el mago, el mago. Ha estado bien esa, ha estado bien. Bueno, vale, no he calentado bien, la verdad. Les pagaré una cena, encantado. Está aficiado, mía. Soy un caballero. Está aficiado. Llevo cuatro días sin entrenar. Bueno, son las campeonas. Darly y Eli Pinedo. El sábado juegan contra Alcobendas. Partido muy importante para ganar la liga. A las siete y media. Aquí, en Videvieta. Yo voy a venir. ¿Y tú?